Hola gente bonita de Zona Bunker, estamos de nuevo para hacer una rutina y ponernos muy activos, Denise, ya es tiempo de dejar y de sacudirnos, nada de esperarnos hasta diciembre, ¿verdad? Hasta enero. Hasta enero para iniciar con toda la actitud. El momento es hoy, hay que empezar a cambiar nuestro cuerpo y para eso tenemos a nuestro instructor, Omar. Omar, ¿qué nos vas a poner hoy a nosotras? Hola, ¿y vas qué tal? Bueno, vamos a trabajar ahorita lo que es la zona de la espalda, la zona de la espalda y bueno, ya tenemos un calentamiento previo y ahora vamos a empezar con un trabajo de poleas, ¿ok? A ver, ¿tú quieres empezar? Pues empiezo, empiezo. Ok, vamos a hacer un jalón con polea baja, ¿ok? Entonces vamos a colocar los pies arriba, por favor. Eso es. Está muy pesada, Omar. Me puso a nivel experto. Está muy pesada, ¿ok? Debemos de cuidar mucho la postura en este ejercicio. Vamos a cuidar bien a nuestro alumno o alumna. Debemos tener un calentamiento previo para realizar este ejercicio, para evitar las lesiones, ¿ok? Vamos a llevar el cuerpo hacia adelante y vamos a jalar a la altura de la boca del estómago. Eso es. Enfrente, abajo. Vamos a trabajar con 10 repeticiones. En este tipo de ejercicios es recomendable cuidar la postura y bien las series porque puede haber alguna lesión, alguna contractura muscular y es lo que estamos evitando en este momento con el salir. Vamos a tener un movimiento aislado que solo trabaje en la zona de la espalda cuidando la postura, las repeticiones y el peso. Todo el peso, Omar, porque es verdad que cuando es mucho, tiendes a hacer de repente como... Sí, involucramos la espalda baja y es donde podemos tener una ligera contractura muscular. Ya que tenemos 10 repeticiones, descansamos. ¿Fuera, Borja, Selin? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestra mancuerna de 10 libras y la tenemos acá. Y vamos a trabajar un remo con mancuerna en banco. ¿Qué pasa con las niñas que no queremos hacer espalda, Omar? ¿Así está bien? Es que piensan que luego van a poner como espalda baja, ¿no? Bueno, hacemos el trabajo de espalda solo para tonificar, ¿no? Cuidamos la postura, cuidamos el peso, cuidamos las repeticiones para que no haya un engrosamiento, un aumento del diámetro de la espalda en las chicas. Por ejemplo, pero de repente, Omar, piensan que también las mujeres por cargar muy, muy pesado también, o sea, piensan que no es tan bueno, ¿no? Entonces agarran la mancuerna más chiquita, pero pues tampoco es tan cierto esto, ¿o sí? Claro, vamos a cuidar el movimiento. Recuerda que son fibros musculares lo que tenemos en la espalda. Puede haber desarrollo muscular, sí. Sí, hay un trabajo continuo de esa zona. Las mujeres trabajan pierna. Yo costumbro trabajar con las chicas tres veces a la semana pierna y hay aumento en el glúteo, hay aumento en la espalda, hay aumento en la pierna, perdón. Entonces, si trabajamos una zona muscular muy constantemente, puede que haya un aumento. Y el desarrollo muscular de esa zona, Denise. Ok, perfecto. Vamos a ver con qué continuamos. ¿Listo? Ok. Vamos a trabajar ahorita un pullover, vamos a tomar la polea, vamos a tomar una distancia y vamos a estirar los brazos sacando el pecho, estiramos, sacamos el pecho, cuidando que los brazos estén ligeramente rectos, flexionados, perdón. Sale, abajo. Vamos a sacar 12 repeticiones. Es importante cuidar nuestra postura, Omar. Hay muchos que no... Claro, en este ejercicio tenemos que cuidar mucho la postura. Vamos a abrir tu compás para que tengas un mejor equilibrio. Lleva hacia adelante el cuerpo, por favor. Eso es. Específicamente, ¿qué parte de la espalda estamos trabajando con este ejercicio? Aquí estamos trabajando los dorsales. Estamos trabajando un poquito la espalda baja. Solo va el trabajo en las zonas de los dorsales. Y un poco la espalda media. Es importante que las chicas que nos están viendo, todas las mujeres, entrenen también espalda porque se busca también tener un cuerpo armonioso. A veces nada más como que queremos entrar pierna a glúteo, pierna a glúteo, pero es bien importante buscar esa armonía también. Claro, buscamos una simetría, buscamos también una tonificación de todo el cuerpo. No suelo trabajar el glúteo y las piernas como lo acabas de mencionar. A mí me gusta trabajar con las chicas de una manera armoniosa. Todo el cuerpo que se trabaje. Hombro, un poquito de trabajo en los brazos, ayuda a tonificación. Muchas personas, muchas chicas quieren deshacerse del bracito guango. De este gordito. De gordito que tenemos acá. Entonces trabajamos de diferentes maneras para tener una armonía en el cuerpo. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar aquí. Sí. Jalón al frente, abierto, ok. Te voy a bajar la polea. Todo el trabajo que estamos realizando ahora es para la espalda. Abierto, por favor. ¿Cuál es la diferencia aquí de trabajar abierto y trabajar, por ejemplo, con zonas un poco más cerradas? El ángulo de trabajo, trabajamos en los diferentes tipos de zonas de la espalda. Ok. Vamos a flexionar un poquito la espalda. Eso es, ahí al frente. Vamos a abrir un poquito más. Abrir un poquito más las manos, por favor. Más. Eso es. Ok. De igual manera, debe de haber una buena hidratación, un buen descanso durante la rutina. Estamos trabajando en ese circuito, entonces vamos a fatigarnos un poquito más de lo normal. A como estamos trabajando hace un tiempo, estamos trabajando una línea recta, un ejercicio tras otro. Entonces, ahora vamos a descansar un minuto después del circuito realizado con hidratación y, bueno, un ligero descanso. Ok. Por ejemplo, Omar, ¿cuántos ejercicios recomiendas aproximadamente hacer, por ejemplo, de espalda? Si queremos agarrar la espalda, como que, ¿cuántos ejercicios vamos a hacer? Ahí me gustaría trabajar con las mujeres muy pocos ejercicios. Ok. De tres a cuatro ejercicios, de cuatro a tres series, de diez a doce nada más, repeticiones, nada más. Perfecto. Vamos a continuar con otro ejercicio. Sí, vamos a terminar. Vámonos a este lado. ¿Cómo se hace? Vamos a repetir el circuito, como te lo mencionaba. Me gusta trabajar con las mujeres muy poco la parte de la espalda. Ok. Solo me gusta, hay una tonificación y, como te lo mencioné, una armonía. Digamos, Omar, por ejemplo, si yo no vengo hoy, entreno a espalda, ¿con qué otro ejercicio, otro músculo puedo combinarlo? Por ejemplo, el día de espalda. Podemos trabajar un músculo grande con un músculo pequeño. Ok. Perfecto. Ahora trabajamos espalda, podemos trabajar con un poquito de tríceps, un poco de bíceps. Perfecto. Muy bien. Para complementar como esa rutina, ¿no? Complementar, sí. Y considero que después de esta rutina, con ejercicios muy pequeños, el circuito muy corto, aconsejo mejor trabajar el área de cardiovascular. Ok. Sobre todo para las chicas, de repente, quieren siempre como que el cardio, el cardio, el cardio, ¿no? Sí. Sí. Solo es una armonía, solo es un trabajo para que no perdamos el estímulo de los músculos de la espalda, de los músculos de la parte superior. Aconsejo trabajar muy pocos aéreas de la parte superior en chicas y enfocar más el área de cardio. Ok. Perfecto. ¿Cuánto recomiendas más o menos aproximadamente hacer de cardio para todas las chicas que necesitan? Yo recomiendo de 40 a 50 minutos diario después de entrenar o bien ya se acomodamos el cardio acorde al objetivo de la persona. Si buscan bajar de peso en la mañana, después de entrenar, antes de entrenar, recomiendo hacer cardio solo un ligero calentamiento. Me gusta más la idea de oxirar la grasa después de entrenar con el cardio de 45 a 50 minutos. Sobre todo, Omar, es bien importante, ¿no? Porque de repente te preguntan, ¿el cardio es mejor antes o después? Yo también puedo recomendar que sería después porque también ya no te fatigas. O sea, si haces, si haces cardio antes, ya estás cansado para la hora de cargar pesas, ¿no? Claro. Ya, acuérdate que tenemos un balance en cuestión de la alimentación. Entonces, el ejercicio que hacemos antes, el de cardiovascular, vamos a agarrar la energía que tenemos disponible para el ejercicio. Entonces, yo considero que mejor después de entrenar, le hacemos el trabajo de cardiovascular para que tengamos un mejor resultado. Ok. ¿Cuánto nos recomiendas hacer de descanso entre cada circuito? Ok. Si es un circuito de tres a cuatro ejercicios, recomiendo que sean de diez a doce repeticiones con descanso de un minuto. Ok. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon. Esa es una importante rutina también para implementarla. También, pues, para todos los chicos, todos los hombres que nos están viendo. Bueno, pues, pueden implementar esta rutina, obviamente, pues, cargando el peso que ustedes pues aguantan. Claro, en hombres, pues, aumentamos el volumen de ejercicios, aumentamos el volumen de peso y aumentamos el volumen de repeticiones. ¿Qué tal, Jessely? ¿Qué te pareció la rutina del día de hoy? Yo ya me estoy cansando, ya me siento como que más marcadita y firme. Ya me puedo poner mis tirantes porque a la hora de decir adiós, Omar, se mueve todo como que el gordito, ¿no? Y ahí se ve nuestra mala alimentación y el ejercicio. ¿Qué pasa con los que dicen que hacen ejercicio y no quieren cenar, por ejemplo, no se hacen en la tarde o ya no quieren comer bien? Bueno, recuerden que después de entrenar, nosotros tenemos, las frías musculares de nosotros aumenta el diámetro. Entonces, para obtener ganancias musculares o tonificar músculos, necesitamos comer, proveer al cuerpo de alimentos que nutren el trabajo que acabamos de hacer. Sí, eso que comentabas, Jessely, es bien importante porque de repente las personas que hacen ejercicio en la noche, de repente dicen, no, ya no sé, no, porque voy a engordar o porque tienen esta idea de que también dejar de comer las va a bajar de peso. Y no es así, en muchas ocasiones a veces hasta comemos más, pero saludable y pues pueden encontrar ese objetivo que ustedes quieren, que pues es bajar de peso, ¿no? Así es. Claro que sí, entonces después de entrenar, yo recomiendo suplementarse o ya bien comer los alimentos adecuados que nos dan ayuda a tener un mejor resultado. Bueno, Jessely, pues ya te cansaste, ya se va a recuperar ahorita, ya, hoy ya se ganó los tacos esta noche, porque yo hice ejercicio, no, no es cierto. Pero bueno, pues continuamos con más, recuerden que vamos a tener muchas rutinas más y pues síganos a través también de nuestras redes sociales. Esto fue Sonabunker, muchas gracias por seguirnos sintonizando. ¡Suscríbete al canal!